Si la situación de Nicanor Boluarte es complicada, diríamos que la del abogado de la presidenta es mucho más complicada. Y es que, como van a ver en el siguiente reportaje, Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, tuvo la idea, o quizá ejecutó la idea de otra persona, de contactar a dos coroneles de la policía. Dos coroneles, además, que tenían que ver con el equipo que apoya a la Fiscalía en los casos de corrupción con el poder. Y tuvo la idea de contactarlos para decirles expresamente que por encargo de la presidenta querían que se archivaran las investigaciones contra su hermano. O que por lo menos se desviaran y salieran del ámbito del EFICOP para pasar a alguna oficina, alguna fiscalía, donde se pudiera manejar mejor el asunto. Lo que no se imaginó el señor Castañeda es que estos policías no estaban dispuestos a traicionar ni al Perú ni a su institución y que más bien se convirtieron en agentes encubiertos y que lo grabaron. Hay audios y videos. Va a ser muy difícil salir inocente de esto. ¿Quiere saber todo lo que hay allí? Eduardo Quispe nos lo cuenta. El martes 6 de febrero de este año el policía Walter Lozano recibió la llamada de un viejo amigo abogado quien lo sorprendió con un mensaje. Un íntimo amigo de la presidenta Dina Boluarte quería hablar con él. Me llamó vía WhatsApp y me dijo que el abogado Mateo Castañeda quería reunirse conmigo para conversar sobre unos casos que está patrocinando. Walter Lozano es un reconocido coronel de la policía. Su nombre saltó a la fama en el 2012 cuando fue uno de los dos hombres claves en la detención del narcoterrorista Artemio. Por su trabajo, Lozano llegó a ser jefe de la dirección antidrogas. Cuando estaba en ese puesto, lo convocaron en julio del 2022 para seleccionar al discreto grupo de policías que apoyaría al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Un equipo que tuvo como primera misión investigar al corrupto gobierno de Pedro Castillo. A Walter Lozano, todos sus amigos y colegas lo conocen como Vika porque alguien cuando era joven le encontró un parecido con el delantero brasileño que jugó en Perú en la década de los 90. Cuando su viejo amigo abogado lo llamó el 6 de febrero de este año, Vika ya no era parte del equipo especial. El coronel había renunciado a fines de diciembre del 2023 porque necesitaba estudiar para ascender a general. A Vika, el pedido de reunión de parte de un íntimo amigo de la presidenta Dina Boluarte le olió mal. Recordó que apenas dos semanas atrás el gobierno de Boluarte había dado de baja al entonces jefe de la policía, Jorge Angulo, un general que siempre respaldó al grupo de policías del equipo especial. Angulo denunció que la verdadera razón de su salida fue por no ceder ante las presiones políticas para perjudicar a los integrantes del equipo. Sin embargo, a Vika, su olfato de experimentado investigador le hizo ver una gran posibilidad en esa llamada. Para esa fecha, el equipo especial ya investigaba al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Una pesquisa fiscal que se había iniciado gracias a los reportajes publicados en este programa, tras un seguimiento de varios meses que logró captar a Nicanor Boluarte reuniéndose en su casa con funcionarios públicos y autoridades que luego recibieron millones de soles de parte del Estado. Esas dos razones hicieron que Vika piense en un plan. Iría a reunirse con el amigo íntimo de la presidenta, pero antes se cubriría legalmente. Contó todo en la fiscalía y le dieron un estatus especial para este caso. Para ganar tiempo que me permita poner en conocimiento del equipo especial, le dije a mi amigo abogado que por el momento no disponía de tiempo porque estaba estudiando, quedando que le confirmaría una fecha más adelante. ese mismo día de la llamada 6 de febrero Vika llamó a su colega y amigo el coronel Járbil Colchado. Colchado fue otro hombre clave en la detención del terrorista Artemio y también fundó el equipo especial de policías que investigó la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. El apodo policial de Colchado es René siempre serio pero efusivo cuando no se trabaja como exige la misión y justamente una nueva misión era la que Vika ya tenía en mente cuando llamó a René. Pedí la aplicación de la técnica especial de investigación de agente encubierto. Dos días después el 8 de febrero un fiscal del equipo especial autorizó que Vika sea formalmente un agente encubierto. Los tiempos fueron perfectos porque justo ese día su viejo amigo abogado volvió a llamar. Se volvió a comunicar vía WhatsApp conmigo indicándome que el abogado Mateo Castañeda le había dicho que no se olvide de hacerme recordar sobre la invitación a la reunión pendiente. Como Vika ya era agente encubierto pactó la reunión para ese mismo día. Quedaron a las 7 de la noche en este restaurante Las Terrazas de Pardo y Miraflores. Fui al restaurante donde me encontré con mi amigo. Nos sentamos en el interior del restaurante indicándome que el abogado Mateo Castañeda estaba en camino. A los pocos minutos hizo su entrada al restaurante el amigo y consejero de la presidenta Dina Boluarte Mateo Castañeda. Se saludaron rompieron el hielo con un par de bromas y hablaron sobre algunos casos del equipo especial hasta que el panorama cambió. Me preguntó si yo ya estaba apto para ser general respondiéndole que aún no que me presentaba al ascenso en el 2026. En medio de la bulla y mientras los mozos atendían el discurso de Castañeda según la declaración de Vica empezó a ser más claro. Me dijo que había hablado con la presidenta de la república Dina Boluarte de quien me dijo le había encargado hacerme llegar su aprecio y consideración. Mientras revisaban la carta del restaurante Castañeda le dice a Vica que a diferencia de René él sí le caía en gracia a la presidenta y que por esa razón le haría un pedido especial. En ese momento el hombre de confianza de Dina Boluarte dejó los filtros y fue claro. Le dio el mensaje que la mandataria le había encargado transmitir a Castañeda. Me dijo que me traía la solicitud directa de ella que consistía en que se archive las investigaciones contra su hermano Nicanor Boluarte que se venían llevando en el equipo especial y que a cambio la presidenta Dina Boluarte me protegería ante cualquier asunto que necesite como oficial de la PNP y lógicamente ascenderme al grado de general. Vica le dijo a Castañeda que ya no estaba en el equipo especial por sus estudios y que los únicos que tenían competencia en el caso eran la fiscal Marita Barreto y Harville Colchado. Al ver mi negativa como plan B me propuso que lo apoyara por la amistad y consideración que saben me tienen la doctora Marita Barreto y el coronel Colchado interceder ante ellos para que accedan al pedido que iba a hacer por escrito. Ese escrito al que Mateo Castañeda hizo mención es el que presentó formalmente días después ante la fiscalía. Pedía que el caso de Nicanor Boluarte no sea investigado por el equipo especial sino por una fiscalía común anticorrupción. Dijo que pediría que las investigaciones contra Nicanor Boluarte pasen a una fiscalía común anticorrupción donde él se encargaría de solucionarlo. Es decir, conseguir su archivamiento y de esa forma cumplir con la solicitud de la presidenta. Vica siguió con el plan de ganarse su confianza y le dijo a Mateo Castañeda que no perdía nada enviando ese escrito. Me dijo que todo el apoyo que yo brindara para sacar adelante su pedido él se encargaría que la presidenta Dino Boluarte me lo retribuya. Según el testimonio de Vica, Mateo Castañeda insistió y le pidió que le dé un mensaje a René que a cambio de su apoyo él como abogado y cercano a la presidenta Dino Boluarte lo ayudaría e intercedería para que no le suceda nada y que en cualquier momento buscaría hablar con él para darle esa tranquilidad. La reunión duró una hora. Vica fue el primero en irse pero antes de salir Castañeda sonriente habló por última vez. Dijo que esperaba pronta respuesta y positiva. Luego procedí a retirarme del lugar. Lo que el abogado de los Boluarte no sabía era que el policía no había ido solo a esa misión. Un hombre de inteligencia que pertenece al equipo especial en una mesa contigua grabó la reunión en audio y video. Luego de la reunión con Vica el abogado Mateo Castañeda decidió contactar a René. Para concretarlo buscó a un antiguo amigo policía. Lo que Castañeda no sabía era que ese efectivo en situación de retiro era uno de los mentores de Vica y René. Su nombre es Carlos Morán el hombre que en 1992 con solo 31 años formó parte del valeroso grupo de policías que capturó al terrorista Abimael Guzmán. 15 años después de la llamada captura del siglo en el 2007 Carlos Morán era el jefe de la policía y le encargaron una nueva misión formar un equipo dedicado a tiempo completo a la búsqueda del narcoterrorista Artemio. Morán reclutó a un grupo de policías jóvenes entre los que destacaban un par de treintañeros entusiastas eran Vica y René. Por eso cuando Mateo Castañeda llamó a Carlos Morán no sabía que estaba cometiendo un error. Ese mismo día Morán le cuenta a René que el abogado de la presidenta quería hablar con él René entiende rápido primero Vica y ahora él al igual que su amigo se protege legalmente y se convierte en agente encubierto pactó la reunión para el jueves 14 de marzo en el restaurante Miraflorino Pescados Capitales El día esperado llegó y mientras la presidenta Dina Boluarte promovía la inclusión femenina en el ámbito empresarial su consejero legal Mateo Castañeda casi al mismo tiempo llegaba al restaurante para incluir a René en un plan ilegal según la versión de la gente Es ahí donde me pidió que le informe cómo iba la investigación a su patrocinado Nicanor Boluarte Me preguntó por qué no se había admitido el escrito para que la investigación contra Nicanor sea derivada a una fiscalía anticorrupción respondiéndole que había aún diligencias pendientes El dato era correcto Las diligencias contra los funcionarios que visitaron la casa de Boluarte estaban por realizarse como esta en Cajamarca Mateo Castañeda dijo que entonces tenía que hacer todo lo posible para que archive esa investigación También me pidió que le informe si es que algún colaborador eficaz había declarado contra la presidenta Boluarte Se calmó un poco cuando sirvieron las bebidas y le explicó a René cuál sería el beneficio A cambio de ese archivamiento la presidenta Boluarte cuidaría y no me sacaría de la Diviac ni del equipo especial y tampoco me pasaría el retiro René en su condición de agente encubierto acepta la propuesta Castañeda más relajado aceptó pero a la vez hizo una advertencia Me dijo que estaba bien y le informará a la presidenta el acuerdo que habíamos pactado pero también dijo que si no cumplía con esos acuerdos la presidenta lo tomaría como una traición y ella como jefa suprema de la policía podría perjudicar La supuesta amistad entre René y Castañeda se puso a prueba al día siguiente Se refiere a un reloj de 14 mil dólares que usted estaría usando y que queremos saber si usted lo ha declarado o no y si no quién se lo dio Es de antaño lo uso muy eventualmente El caso Rolex estalló La fiscalía abrió investigación contra Dina Boluarte y según la información fiscal Mateo Castañeda buscó apoyo en su nuevo amigo René Castañeda llamó a Carlos Morán y le dijo que necesitaba reunirse con él en su oficina Le avisó que la presidenta necesitaba escuchar a René para confirmar su lealtad ante las nuevas investigaciones La reunión se concretó el lunes 25 de marzo en el estudio del abogado Cuando Morán llegó encontró a Mateo Castañeda Como lo esperaba estaba la presidenta Dina Boluarte y había un invitado más que fue una sorpresa Era Nicanor Boluarte Morán llamó a René y todos los presentes lo escucharon De acuerdo al plan ambos se mostraron colaboradores y René le dijo que le avisaría con tiempo de cualquier información contra la presidenta Sin embargo cuatro días después de esa comunicación el plan se puso a prueba y las cosas empezaron a fallar La Fiscalía Suprema allanó la casa de Boluarte y le pidieron ayuda a René quien para la presidenta ya era un aliado René no iba a filtrar ninguna información lo que hizo cuando llegó a la casa de Boluarte fue llamar a Morán le dijo que le escribiría pero que no le conteste era la coartada ante los futuros reclamos del abogado de la mandataria cuando ya estaba en la puerta de la casa de Boluarte mientras esperaba que abran la puerta René aplica el plan y le escribe a Carlos Morán contésteme urgente vamos a llenar la casa de la número uno llámeme urgente por supuesto tal como habían quedado Morán no contestó porque casi al mismo instante René ordenó abrir a la fuerza la puerta de la casa de la mandataria el abogado de Boluarte hizo pública su molestia porque René y sus agentes rompieron la puerta de la casa de la mandataria en privado el reclamo fue más efusivo Mateo Castañeda organizó una nueva reunión a través de Morán le dijo que sería por teléfono y que él lo llamaría Morán y René se reunieron cerca del Ovalo Higuereta y llamaron al abogado de la presidenta desde el auto Castañeda respondió y le dijo a René que la presidenta estaba furiosa por cómo entraron a su casa le dijo que debía sancionar al efectivo que lo hizo por alguna razón Mateo Castañeda no rompía la relación con René sin embargo todo cambió el 11 de abril el día que el policía cumplió 50 años la famosa foto de la torta simulando un allanamiento terminó de enfurecer a la mandataria ese mismo día empezó una seguidilla de medidas disciplinarias contra el equipo especial de parte de la misma policía citaciones a inspectoría que terminaron con la salida de René de la Diviac y del equipo especial con René golpeado el abogado de la presidenta generó una última reunión citó al policía el viernes 26 de abril a la una de la tarde en el centro de esparcimiento de la fuerza aérea del Perú se volvieron a ver las caras y Castañeda tenía actitud de ganador según la documentación fiscal le dijo a René que su problema se podía solucionar pero debían intercambiar figuritas le dijo que consiguiera información comprometedora contra el fiscal de la nación Juan Carlos Villena y contra su adjunto el fiscal Hernán Mendoza porque ambos solicitaron el allanamiento a la casa de la presidenta el abogado de Boluarte le dijo a René que a cambio de esa información el gobierno lo perdonaría y no lo invitaría al retiro ¿abogado? ¿lo que decir? lo que se deduce de la documentación fiscal es que en ese momento Mateo Castañeda no sabía que el agente encubierto René llevaba un micrófono escondido en el cuello de su camisa es más parece que no lo sabe hasta el día de hoy esto ha sido una emboscada del coronel Harvey Colchado yo soy un daño colateral de una pelea por el poder ha sido una emboscada de Harvey Colchado no sé qué llama más la atención si el descaro o la torpeza porque evidentemente lo que ha sucedido es que Harvey Colchado le ha tendido una trampa al grabarlo pero eso es porque él intentó corromper a este policía y al otro también intentó ofrecerles beneficios a cambio de que archivaran investigaciones les lanzaba mensajes amenazantes o tentadores por decirlo de alguna manera que la presidenta los podía ayudar si se portaban bien o la presidenta los iba a castigar si se portaban mal y portarse bien o portarse mal tenía que ver con no investigar al hermano y no investigar al final porque queda clarísimo por más que haya niveles en los que solo ciertos fiscales puedan investigar al presidenta queda clarísimo que la presidenta estaba al tanto de todo esto y que por lo tanto está involucrada en todo esto de todo esto Gracias por ver el video.